Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. En esta mañana queremos hablarles sobre nuestro programa de educación continuada. Mauricio, bienvenido y cuéntanos de qué se trata este programa. Muy buenos días, Natalia. El programa de educación continuada es un programa educativo de carácter formal dirigido a jóvenes extraedad y adultos que por diversas circunstancias no iniciaron o no pudieron culminar su proceso educativo desde la primaria hasta el bachillerato. El programa de educación continuada tiene dos grandes frentes de acción. Uno en la ciudad de Bogotá, donde la metodología se implementa en el Colegio Salitre y a nivel nacional la metodología está en varios departamentos. Es así como el año inmediatamente anterior estuvimos en el departamento del Cauca donde se ofreció el servicio a más de 6.000 personas. Es un modelo flexible, donde los requisitos son mínimos de ingresos. Solamente se pide la fotocopia del documento de identidad. Dan diversas estrategias de aprendizaje para que no solamente pueda desarrollarlas cuando va al centro, sino en su casa. Horarios cómodos. Se ofrece, por ejemplo, tarifas preferenciales para los afiliados a la caja. Los teléfonos a los cuales se pueden comunicar son 437-8999, extensión 5944 o 5945. Y ahí siempre va a estar una persona atenta para resolver cualquier inquietud y haciendo presencia en las instalaciones del Colegio CAFAM. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y a ustedes los invitamos a que logren desde la educación a cumplir los sueños que tienen. CAFAM, siempre a tu lado, proyectando tu futuro. CAFAM. 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 CAFAM.